Vamos a tener entonces la oportunidad de compartir la palabra del Señor, la enseñanza que el pastor nos va a entregar esta mañana. Pastor Boris. ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos, estamos, ok. Gracias al Señor por este día que el Señor nos concede para vivir, para meditar en su palabra, para tener la orientación que tanto se requiere, que tanto se necesita en todo tiempo y en este tiempo también. Tiempos de mucha confusión, tiempos de muchas preguntas, tiempos de tanta oscuridad básicamente. Y por eso hoy día, justamente la lectura del día de hoy aquí en Armonía corresponde a este pasaje de Juan, capítulo 1, versos 9 al 11. Así que le invitamos a usted, mi hermano, mi hermana, que si lo tiene, tiene su Biblia a mano, lo pueda buscar. Vamos a tener que pedir ayuda, hermana María Soledad, que vengan a... Sí, pero yo puedo leer acá, tengo la Biblia a mano para leer los pasajes mientras se ocupan ahí de la situación. Pero para compartir los... Los versículos. Juan, capítulo 1, versos 9 al 11. La palabra del Señor, entonces, dice así. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pasaje conocido, ¿no es cierto? Así es. Para nuestros hermanos, pero siempre tenemos gente nueva, hermanos, amigos, que están llegando hace poquito al Evangelio Santo, y quizás no ubican este pasaje. Está en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, y el capítulo 1 es un capítulo, bueno, todo el libro, pero el capítulo 1 es tremendo, porque amerita una enseñanza, hay una dirección de algún maestro. Pero por eso es que es bueno ir entendiendo lo que leemos, porque el capítulo 1 habla de la preexistencia de Cristo, por ejemplo. Habla acerca de su deidad. Por lo tanto, es un pasaje muy completo. Habla de su encarnación. Habla de características tremendas. Así que, de los versos 9 al 11, estaremos revisando hoy día que Jesucristo es la luz, Jesucristo la luz. Y el verso 9, ¿cómo dice? El verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera, aquella luz verdadera, la verdadera luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Por lo tanto, lo primero que podemos rescatar del verso 9 es que, es que Jesucristo es la luz verdadera. Y si dice la palabra verdadera, bueno, Juan va a ocupar los contrastes, tanto en el Evangelio, según San Juan, en su Evangelio, como en las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, ocupará este lenguaje de contrastes, rico en imágenes, entre luz y tinieblas, verdadero, ¿no es cierto? La verdad, la mentira, por lo tanto, usará estos contrastes fundamentales. Y cuando habla de luz verdadera, está implícitamente hablando de que hay luces falsas. Falsas. Esto habla, entonces, de la importancia de Jesucristo, quién es la luz verdadera. También lo expresa en el mismo libro Juan 8.12. ¿Qué dice Juan 8.12? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, Jesucristo aquí nos deja espacio a dudas. Él plantea que Él no solamente trae la luz, sino que Él es la luz, el yo soy, ¿no es cierto? Otro de los mensajes tremendos de Juan, los yo soy. Yo soy la luz, la luz verdadera, la luz que alumbra todo hombre. Jesucristo es la luz verdadera. Por lo tanto, es fundamental tener esta claridad diáfana de que encontrarnos con Cristo ilumina todo nuestro ser. Que cuando el Señor nos sale al encuentro, mejor dicho, no es que nosotros lo hayamos encontrado, Él nos busca, Él nos sale al encuentro. Espíritu Santo nos ofrece la verdadera luz, esta luz que ilumina nuestro ser interno. Ilumina nuestro ser interno. Es decir, por eso que lo que el Espíritu Santo hace que nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esta maravillosa Trinidad actuando en la salvación del ser humano, ¿no es cierto? Y es el Espíritu Santo quien revela nuestra pecaminosidad, nos hace conscientes de nuestra maldad. ¿Por qué nos damos cuenta de que le necesitamos si no es dado por Dios? Por eso que cuando viene el Espíritu Santo ilumina nuestro ser interno y nos da a conocer nuestras tremendas faltas, nos hace contristar el corazón, nos angustia para poder guiarnos a la luz verdadera. Es decir, debemos ser conscientes de nuestros pecados. La manera de acercarnos a la luz es darnos cuenta que estamos absolutamente en tinieblas. Y es el Espíritu del Señor que ilumina nuestro ser interno, ilumina y podemos decir, Señor, te necesito. Señor, y por eso que reconocemos, reconozco mis pecados. Lo que hace, ¿no es cierto, David, en el Salmo 51, cuando el Señor le tiene que mandar un profeta porque él había justificado sus pecados y pensaba que como nadie lo había visto, aparentemente quedaron en el olvido. Y como de repente están esas frases, bueno, el tiempo cura todas las heridas. ¿Será verdad? Es lo que se dice. Pero no se curan las heridas. No, no, para nada. El tiempo lo único que hace es que muchas veces los rencores, los odios se anidan. Por lo tanto, no es que cure por sí solo el tiempo, al contrario, se mantienen muchas veces hasta frescos esos recuerdos. Aparentemente se olvidan, pero cuando se reactivan, surgen con mayor fuerza todavía. Por lo tanto, cuando David en el Salmo 51, el Señor le lleva a un profeta y él reconoce su pecado, su maldad. Hoy día también tenemos ese ministerio profético del Espíritu Santo que nos da a conocer nuestra pecaminosidad. Y podemos llegar a decir que estamos en pecado. Ilumina nuestro interior para darnos a conocer la suciedad de nuestro ser. Alumbra nuestro camino, como lo expresa el Salmo 119, 105. ¿Cómo dice? Salmo 119, 105, dice, ojalá, dice, ojalá, pues, Salmo 119. Ah, perdón, 105, estaba leyendo el 5, no hay que ver. 105, ah, lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, el Señor, quien es la luz verdadera, ilumina nuestro ser interno, ilumina nuestro camino. Recordemos que Jesucristo es el camino. Amén. Que Jesucristo es la palabra, es el logos. Por lo tanto, ilumina nuestro interior, ilumina nuestro camino, alumbra la vida completa. Al llenarnos de luz, a causa de la luz verdadera, hay una relación, mientras más luz, mayor gozo. Esa es la idea. En la penumbra se relaciona con la amargura y el dolor. De hecho, hay personas que también hay influencia en nuestros estados de ánimo, dependiendo de cuánta luz. Hay días que son más nublados, algunas personas que están con alguna tendencia a la depresión, o están pasando por depresión. El día nublado los va también dejando más tristes, más cabizbajos. Y otros con luz se reactivan. Esto no digo que todos sean o seamos así, pero hay una influencia. Mientras más luz y mientras menos o más tinieblas también implica, en este caso, la vida espiritual. Mientras más luz de Cristo. Para todo, para todo. Por lo tanto, ilumina. Si vamos a hacer una actividad para los niños, no se va a hacer sin luz. Se necesita toda la luz posible para que ellos jueguen, salten y ahí compartan en familia. La luz significa también el gozo, el gozo de la luz. La luz ilumina todo, esta luz verdadera. Y lo decíamos al comienzo. Si Jesús es la luz verdadera, es porque hay luces falsas. Luces que, de hecho, dice la Escritura en el libro de Gálatas, que cuidado con predicar otro evangelio. Dice Pablo, aunque bajara un ángel del cielo y nos predicara otro evangelio. Un ángel se refiere a un ser ahí luminoso, con ropas resplandecientes. Pero si bajara uno y predicara otra cosa que no está en la Escritura, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Perdón, perdón, pastor. Cuando dice ahí el apóstol Pablo que si baja un ángel del cielo y predica otro evangelio. Hoy sean a ti. Sean a ti. Tan fuerte. Se aparte completamente. ¿Por qué? Porque hay luces que son falsas y por eso que la falsa doctrina y los falsos profetas son tan atractivos. Hay personas que se dejan seducir justamente por todo el derredor que conllevan las sectas y los falsos profetas. Incluso se les llama los iluminados. Por lo tanto, son muy atractivos. Sus mensajes son cautivadores. Tienen una forma de expresar que muchas veces convencen. Tienen esa capacidad de endulzar el oído, de captar, de interesar. Tienen una facilidad de palabras y envuelven a las personas y le van lavando, no el corazón, el cerebro. Por lo tanto, cuidado con gente que es tan atractiva, pero que no predica. Como ángel de luz. Y predican un evangelio totalmente torcido. Por lo tanto, si hay luz verdadera de Cristo, y Él es la luz verdadera, es porque hay luces falsas. Luces que funcionan solo por un rato. Mencionamos las luces de fuegos artificiales, que son hermosas, pero duran un ratito nomás. Provocan ruido, dan una hermosa luz, pero son momentáneas. Son solamente pasajeras. Muchas veces los cristianos también se nos dice que podemos, por nuestra inmadurez, ser como luces de arbolitos de Navidad, que prenden y apagan. Un día sí, un día no. Un día amo al Señor, otro día estoy lejos. Estoy en el cielo y otro día estoy por allá en la ultratumba. Es decir, vamos en esta montaña rusa de compromiso con Cristo arriba y abajo, con luces y con sombras. Por eso que debemos poner nuestra mirada en la luz verdadera. Luz verdadera. La verdadera luz que es Cristo Jesús. Y este mundo, este mundo está absolutamente en tinieblas. ¿Qué dice el Salmo 82, 5? No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Qué interesante este pasaje, porque muchas veces cuando buscamos pasajes de las tinieblas del mundo, nos vamos al Nuevo Testamento. Pero qué tremendo lo que dice este Salmo. No saben, este mundo no tiene idea, no entiende. Están, por eso que no les ha llegado la luz de Cristo. Y aunque se les hable de Cristo, la rechazan, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque están, se han acostumbrado su vista a la oscuridad y piensan que así debe ser. Así funcionan las cosas y bajo esos parámetros ellos se rigen. Por lo tanto, este pasaje en el verso 9 dice aquella luz verdadera. El capítulo 1 se está refiriendo totalmente a Cristo Jesús. Amén. De eso está hablando. No está hablando de un apóstol, no está hablando de Juan, no está hablando de otros discípulos. No, está hablando de Jesús. Jesús es la luz verdadera que alumbra nuestro ser interno, que alumbra nuestro camino, que nos llena de gozo, alumbra toda nuestra existencia, que Él es verdadera luz y otras son falsas, obviamente, y que este mundo está acostumbrado a las tinieblas. Y dice que alumbra a todo hombre, alumbra a todo hombre, esta luz está a disposición de toda persona. De ahí la importancia de compartir el Evangelio. Y hoy día, hasta dónde llegará este mensaje, no lo sabemos. Hasta dónde, a quién llegará este mensaje, esperamos que a la máxima cantidad de personas y otros recibirán este mensaje a través de un testimonio, a través de una predicación, en los campos, en las montañas de Chile, en las islas de nuestro país, en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades. Pero que este mensaje llegue a todo, a todo, a todo hombre. Porque todo hombre, toda hombre y mujer necesitan ser iluminados por la luz de Cristo. Y esta luz tan importante, la verdadera, dice el verso 9, venía a este mundo. Porque está abriendo ahí la expectativa de la encarnación de Cristo. Vamos al verso 10. ¿Qué dice el verso 10? El verso 10 estaba en el capítulo 1 de Juan. Verso 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El verso 9, pusimos el énfasis en que Jesucristo es la luz verdadera. El verso 10, vemos que esta luz verdadera, que es Cristo Jesús, es Dios verdadero. Si es la luz verdadera, es Dios verdadero. Jesucristo es Dios. Esta es una doctrina fundamental. No podríamos predicar o creer otra cosa. Si somos cristianos, es porque hemos creído en Cristo. Y este Cristo no es un ser inferior a Dios. Hay sectas, hay otras enseñanzas que así lo enseñan, que así lo explican. Dicen, dicen, si es muy importante Jesús, pero él no es Dios, es un ser creado, es un ser inferior. Bueno, enseñen lo que quieran, pero nosotros como creyentes, como cristianos evangélicos, creemos, predicamos y disfrutamos la maravillosa deidad de Jesús. Jesús, Jesús es Dios. Amén. Así lo empresa Juan 1.1 y no vamos a ir más en detalle porque estamos en el verso ahora 10. Pero en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Estos pasajes de Juan capítulo 1 habla de que Jesucristo es Dios, habla de la preexistencia de Cristo. Es decir, que Cristo ya estaba en el Antiguo Testamento antes de la fundación del mundo. Que si no fuera por él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Por lo tanto, la preexistencia de Jesucristo, que él es Dios, que Jesucristo es el creador, que también hay pasajes paralelos allá en Colosenses también, de que él es el creador. Por lo tanto, Jesucristo es Dios verdadero. Jesucristo, siendo Dios, vino al mundo. Y aquí vemos entonces un elemento glorioso de la manifestación de Dios. Jesús, que él vino a la tierra, que él se humanó, que él tomó forma humana como lo va a expresar de forma magistral Filipenses capítulo 2. Por lo tanto, este Jesús, que es Dios, que es luz verdadera, vino a este mundo. Este Jesús glorioso, que viene a este mundo, que por él mismo fue hecho, no solamente es luz, sino que vive luz inaccesible. Si no fuera porque se humana, el ser humano no podría llegar a conocerle. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6, 16? Dice, Es decir, dijimos que Jesús es Dios, que vive en luz inaccesible. ¿Qué significa inaccesible? Imposible de alcanzar. No tenemos acceso, ¿cierto? Se nos cierra la puerta. No podemos decir, está carne. Acá en el sur tenemos que prender estufa. Tengo varias marcas que atestigo. Mi esposa también ha tenido que aprender a hacer fuego en la estufa. Y hay marcas que van quedando porque nos pasamos a llevar ahí en la estufa y nos quemamos. Si una estufa común y corriente nos quema la piel, ¿usted cree que este cuerpo está preparado para entrar a la gloria celestial? A ver a Dios sin ningún clase de filtro, sino que directamente, si para ver el sol, este sol pequeñito que este sistema solar tiene, porque hay soles que son mucho, mucho, mucho más grandes. Este sol, lo vemos y nos duelen los ojos. Tenemos que ponernos ahí lentes especiales. Es decir, nuestro cuerpo se derritiría. Por eso que Isaías dice que cuando ve la gloria del Señor en el templo, él dice, no, ya voy a morir. No soy capaz de resistir la gloria de Dios. Porque esta luz es tan inaccesible, es tan poderosa, es tan potente, que nos ciega, que no podemos entrar a ver tal cual es. Si no fuera por la encarnación de Jesucristo, el hombre no podría haber tenido acceso a Jesús. De ahí la importancia de que él vino como hombre. Pero en su deidad es imposible verle. O si no, pregúntele a Saulo de Tarso que cuando le sale camino a Damasco, ¿qué pasó? ¿Qué dice Hechos 9, 3? Hechos capítulo 9, verso 3 dice, Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, versículo 4, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz no era luz eléctrica, no existía la electricidad en ese tiempo. ¿Qué cosa era que lo dejó ciego? Dice que estuvo varios días sin poder ver. Era el Cristo resucitado. ¡Qué privilegio! El Cristo de la gloria, el Cristo resucitado. Esto nos habla de que es imposible que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios con este cuerpo. Por eso que la Escritura dice cómo vamos a hacerlo. Dice que este cuerpo, ya sea que estemos muertos, cuando el Señor venga, los muertos resucitarán primero. Y los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados. Porque nuestro cuerpo tal cual está, este cuerpo que se arruga, que se envejece, que nuestro pelo se vuelve cano, que se enferma. Este cuerpo no puede entrar en la gloria de Dios. Este cuerpo es demasiado frágil. Pero vamos a ser revestidos de gloria. Vamos a ser vestidos de inmortalidad para poder acceder a la gloria de Dios. Por eso es que es tan importante la encarnación de Cristo. Porque a través de Él hemos podido, de ella hemos podido entrar y conocer a Jesucristo en su Deidad y en su humanidad. Hoy día estamos viendo que Jesús es la luz, luz verdadera. Es Dios verdadero. Pero también el pasaje dice, el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, decir es Dios. Pero el mundo no le conoció. Y agrega el verso 11, un pasaje también muy famoso. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí nítidamente se está refiriendo que Jesucristo es el Mesías que vino a su pueblo Israel. El Mesías tan esperado que ya Moisés lo había profetizado que se levantaría uno de entre sus hermanos que sería mayor. El Mesías prometido que ya está en cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento que se esperaba aquel que se sentara en el trono de David. Se esperaba entonces al Mesías y Jesucristo, el Mesías, vino a su pueblo, a su pueblo Israel, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Por eso que la persecución al comienzo fue de Roma a los cristianos, pero también no solamente fue de Roma, fue del mismo Israel. El mismo Saulo era un perseguidor porque él era un religioso judío, ortodoxo, que conocía la ley, amaba a Jehová, a Yahvé, pero detestaba a los de este camino, a los cristianos de esa época y los perseguía porque no creían que Jesús fuera el Mesías. Bueno, esa realidad no es tan ajena a este tiempo porque Israel todavía rechaza a Cristo Jesús. Todavía este pueblo está rechazando a Cristo Jesús. Y en general, ¿qué dice Juan 3, verso 19 al 20 cuando está conversando ahí con Nicodemo? ¿Qué le expresa Jesús? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, es que Jesucristo al ser la luz, al ser el Mesías, la fe cristiana, ponga atención a esto, la fe cristiana no es cosmética. La fe cristiana no es externa. La fe cristiana no es solamente lo que se ve. Cuando no permitimos que Cristo nos transforme, estamos viviendo una linda religión llena de ritos y llena de exigencias, pero no conocemos el verdadero evangelio. Si Jesucristo es el Mesías, es Dios, es la luz verdadera, él transformará nuestras vidas. ¿Y por qué el mundo le rechaza? ¿Por qué Israel le rechazó y todavía muchos le rechazan? No solamente judíos, sino que judíos y gentiles rechazan. ¿Por qué hoy día el evangelio también lo rechazan? Porque no quieren la transformación de él. ¿Por qué? Porque viven en tinieblas, porque aman más las tinieblas que la luz. Y rechazan todo lo que implique un cambio de vida. La palabra, por eso que cada día se tornan más impopulares las palabras pecado y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gente se siente ofendida. ¿Pero cómo me llamas pecador? ¿Cómo me llamas al arrepentimiento? Es mi estilo de vida. Es mi opción de vida. Es lo que yo quiero hacer. La gente ama las tinieblas y rechaza la luz de Cristo. Y si acepta a Cristo, solamente lo toman como un amuleto, como una linda religión, pero no como vida y luz transformadora. Volviendo a Israel. Así como en ese tiempo rechazaron a Cristo, Israel todavía rechaza a Cristo. Y esto es triste, pero hay que decirlo. Israel, como nación, como pueblo, todavía están a la espera del Mesías. Días atrás, cuando hablábamos acerca de compartir el mensaje de la cena del Señor. Y cómo se toma la cena del Señor hoy día en el pueblo de Israel. Hasta la fecha, muchas familias cuando toman, no la cena del Señor, sino que la cena pascual. Recordando a la Pascua de Egipto, ¿no es cierto? Ellos ponen una copa extra. Se pone una copa extra en la mesa de las familias judías. ¿Por qué? Porque esa copa extra es para el profeta Elías, que les ha de manifestar la llegada del Mesías. Cuando hoy día nosotros tomemos cena del Señor, es un privilegio que Jesucristo, el Mesías, nos dijo, haced esto en memoria de mí. Ya no esperamos a Elías, ya no esperamos al Mesías, porque ya vino. Y ya está con nosotros, Jesucristo, el Señor. Pero hay que decir esto. Cada día hay judíos, hombres y mujeres del pueblo de Israel, que están aceptando a Jesús. Cada día hay judíos que están abriendo sus corazones a Yeshua, a Machia. Cada día hay personas que se están encontrando con la luz verdadera del pueblo de Israel. Son rechazados cuando un judío ortodoxo sabe que algún familiar aceptó a Jesús como el Mesías. Lo rechazan completamente, lo expulsan de las sinagogas. Pero gracias al Señor por esos hombres y mujeres que el Señor les da la valentía para poder aceptar a Jesús como el verdadero Señor, Salvador y Mesías. Oremos por Israel, que cuando uno ve las noticias de Israel son noticias muy tristes, lamentables, de guerras, de muerte. Por una parte, Dios les ha dado una capacidad tremenda de inventiva. La cantidad de inventos, la cantidad de avances científicos que tiene Israel es impresionante. Siendo un país pequeñísimo, una nación pequeña, cómo bendice al mundo entero con toda su inventiva, su capacidad. Pero espiritualmente están en oscuridad, todavía no conocen al Mesías verdadero, a Jesús el Señor. Oremos por Israel para que el Señor les abra el entendimiento. Hay misioneros que están en Israel. Hay mucha, mucha necesidad en todo el mundo y también en Israel. Para ir finalizando, solo para reflexionar, algunas preguntas. Usted y yo, como hijos de Dios, ¿estamos disfrutando de la verdadera luz? ¿Estamos disfrutando de la luz de Cristo? Es verdad. Hay momentos en que pasamos dificultades y es parte de nuestro peregrinaje. Que sí, no vamos a enseñar otra cosa, sino que lo que uno constata en la vida real, hermana María Soledad. Hay días y épocas que lo pasamos re mal, por situaciones dolorosas. Pero no puede ser la vida así, de los hijos de Dios. Él es la luz verdadera. Disfrutemos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esto, creo que debemos ser conscientes. No permitamos que las nubes pasajeras de dificultad amarguen nuestras vidas. Podemos llorar, por supuesto. Podemos pasar un momento de amargura. ¿Quién no lo ha pasado? Usted y yo lo hemos vivido. Pero le invito a que seamos conscientes de que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Disfrutemos de su presencia, de la luz verdadera. Otra pregunta. ¿Estamos tomando decisiones a la luz de su palabra, a la luz de su voluntad, a la luz de Cristo? Porque una cosa es decir, sí, yo soy hijo del Señor. Y la otra es, realmente estamos tomando buenas decisiones conforme a lo que la palabra dice. Porque el gran, ¿cómo podemos decirlo? Muchas de las penas que pasamos, de los sufrimientos que nos toca vivir, es por nuestras propias malas decisiones. Así es. Bueno, pero no vamos a llorar por la leche derramada. ¿Qué le parece si hoy día, le decimos Señor, si reconozco que he tomado malas decisiones, pero no le invito a amargarse por eso hoy día, ya con lo que ha sufrido usted y yo y todos, es suficiente. ¿Qué le parece si hacemos un nuevo trato? Señor, de hoy día en adelante, no voy a tomar ninguna decisión por mi propia determinación. Voy a consultar a tu palabra. ¿Qué es lo que tú me enseñas? ¿Qué es lo que tú me dices? ¿Cuántos problemas nos vamos a ahorrar si empezamos a tomar decisiones guiados por la voluntad del Señor, hermana María Soledad? Bueno, uno de los pasajes decía que el que está en luz no andará en tinieblas. Y las decisiones malas precisamente es cuando nos apartamos, cuando no consideramos la palabra del Señor, cuando no pedimos consejo. Y hay veces también, pastores, que queremos que como que salga ahí clarito. Y no, hay principios. Y son esos principios los que tenemos que ir ahí trayéndolos, viviendo. Y no solo llenarnos de conocimiento, sino pedir al Señor que nos revele también su palabra, pues. Y para eso tenemos que estar en comunión. Bueno, y algunas veces hay personas, hermanos, hermanas, que llegan con un corazón muy sincero. Pastor, hermano, guíeme. ¿Qué decisión? Y muchas veces se le da el consejo bíblico. Pero toman otra decisión. Es decir, no toman en cuenta lo que la Escritura enseña. Hay que atenerse también a esas consecuencias. No es que Dios te quiera castigar porque Dios sea malo o no. Dios es bueno. Y nos advierte en su palabra y nos enseña el camino que debemos andar. Así es. Por otra parte, siendo ya cristianos, estamos viviendo en oscuridad. En la oscuridad de pecados no confesados. Porque quizás ante los demás nos vemos como bastante cristianitos. Hasta cara de evangélico tenemos. Y tenemos la buena Biblia, tapa negra y canto dorado o canto rojo, como era antes también. Y tenemos la pinta. Tenemos corbata evangélica. Tenemos el peinado evangélico. Tenemos todo. Ah, pero quizás hay pecados ocultos. Aquí no importa la pinta. Aquí no importa lo externo. Esa es la tragedia humana, aparentar lo que no somos. Es nuestra tragedia. Tener una doble vida. Así es. Cristianos para el mundo. Hoy, pero si todo el mundo sabe que somos cristianos. En la familia todos saben que somos cristianos evangélicos. Pero, ¿hay pecados ocultos? ¿Qué dice Primera de Juan 1.6? Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¡Qué pasaje este! Tengamos esa comunión y el pecado arruina la comunión con Dios. Así es, sí. Este pasaje no es para apuntarte con el dedo y reflejártelo en la cara. Es para ti, para mí, para todos. Amén, amén. Para que confesemos nuestros pecados. Así dicen los pasajes que continúan, ¿no? Sí, pues. Que si confesamos nuestros pecados, se le fila y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, no solamente revela nuestra pecaminosidad, sino que nos da la salida. Así que, confesemos nuestros pecados. Otra pregunta para reflexionar. ¿Estamos compartiendo a Cristo Jesús la verdadera luz a otros? ¿O solamente estamos disfrutando nosotros y no hemos compartido que solo en Cristo la luz verdadera es el camino que lleva a la presencia del Señor? Hablemos de Cristo. Como dice un himno, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica, testifica. Otra pregunta para reflexionar. Usted sigue reflexionando en esto en casa. Y creo que esto está muy para estos tiempos. ¿Perdemos la paz por ver el mundo en tinieblas? ¿O somos conscientes que esta sociedad está gobernada por el, entre comillas, Dios con minúsculas, Dios de este mundo, de este siglo, el cual les ha cegado? ¿Qué dice de 2 Corintios 4.4? Un hermoso pasaje dice así. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque se está instalando una amargura en muchos cristianos. Porque están viendo todo lo que está pasando todos los días en las noticias, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el barrio, lo que está pasando en la política, lo que está pasando en la política internacional, lo que está pasando en todos los aspectos sociales de la humanidad hoy día. El cambio climático está todo mal. O sea, todo mal. Y lo que provoca eso, que esté todo mal, pura amargura, no puede ser que como hijos de Dios, estemos, entremos en depresión al ver tanta noticia y todo mal y todo mal y todo mal. Hermanos, amada iglesia, amada familia, seamos conscientes que no hay nada nuevo bajo el sol, que el Dios, entre comillas, de este siglo, el Dios de este mundo. Ha cegado el entendimiento y uno dice, pero ¿por qué dicen eso? ¿Por qué no creen? ¿Y por qué rechazan esto? ¿Por qué rechazan esto otro? ¿Y por qué algunos hacen apología a la violencia? ¿Por qué la romantizan? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mil preguntas. Bueno, la respuesta yo no se la tengo humanamente. Yo no que sea especialista en todas las cosas. ¿Quién lo sería? Nadie. Pero la Biblia es clara. Preguntémosle al Señor. Este mundo está cegado. Este mundo está ciego. Y Satanás, el Dios de este siglo, está cegando el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Por eso, seamos agradecidos si es que tenemos la luz de Cristo. Amén, amén. Sí, Señor. ¿Y quién va a cambiar a la sociedad? ¿Va a ser usted? ¿Va a ser nosotros con marchas, con pancartas? ¿Cómo vamos a cambiar este mundo? Podemos hacer todo eso, pero ¿quién va a cambiar al mundo si no es la luz verdadera del Evangelio? Si no es el Espíritu Santo del Señor. Con esto no estoy diciendo que nos seamos conformistas. No. Prediquemos el verdadero Evangelio. Amén. Demos testimonio de nuestra fe y no perdamos la paz frente a todo lo que está ocurriendo. Porque hoy día, insisto, hay muchos que están sufriendo más allá, con tanta conspiración de aquí, de allá, y se llenan de temores por todo. Y suponiendo que mañana venga persecución abierta a la iglesia, ¿acaso la Biblia no dice que vendrá? Eso ya está escrito. Así es. Ahora, ¿queramos que viene? No, la verdad que humanamente no queremos. Pero, ¿y si llega mañana o pasado mañana o en otro año? ¿Será algo que no está escrito en la Biblia? Eso ya está escrito. Con esto no estoy diciendo que nos crucemos de brazos, sino que vivamos el Evangelio, que brillemos con la luz del Evangelio. Al estilo de Juan el Bautista dice que él era como una antorcha que brillaba en la oscuridad. Esto nos habla de que llenémonos del gozo del Señor, seamos conscientes. Y la última pregunta para reflexionar, quizás alguno escucha esto y dice, la verdad que yo todavía no acepto a Jesús. ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, hazlo ya. Hazlo pronto. No seas tibio. No digas, sí, pero es que más adelante. Esto es urgente. La luz del Evangelio es urgente. Que la vivamos, que la creamos, que la experimentemos y vivamos para la gloria del Señor. Amén. Que así sea. Que así sea. Me estaba acordando, Pastor, de algo que recuerdo el año pasado compartieron ahí en El Amor que Vale. Y lo busqué rápidamente. Porque una expresión ante todo esto que está aconteciendo. Usted lo decía ahí, el informe que salió recién acerca del cambio climático y que no tenemos que esperar que venga o decir, no, si parece que viene. No, que ya está. Y tantas otras cosas que están aconteciendo. Lamentablemente esto está trayendo también para que hermanos se estén fijando más en lo que al parecer es toda una conspiración y de aquí y de allá. Y me acordé de esta frase, alabado sea Dios, se está poniendo gloriosamente oscuro. ¿Se acuerda? Dentro de poco aparecerá la estrella de la mañana. Jesucristo está en camino. Jesucristo está en camino. Y aunque todo se esté poniendo oscuro, nuestra certeza, nuestra seguridad es que Jesucristo está en camino. La luz verdadera viene por los suyos, viene. Pero aún hay muchos que necesitan ser alumbrados y que les resplandezca. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Más que conocimiento es vivir, vivir a Cristo el Señor y que Él es la luz verdadera y que alumbre nuestro caminar. Necesita ser guiado, necesita la luz verdadera, que alumbre primeramente su vida, su corazón, su alma, su espíritu. Venga la renovación para esperar confiados la venida del Señor. Es el momento para que abras tu corazón y entregues, entregues tu vida a Cristo. Es el momento. ¿Oramos, Pastor? Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, bendito Padre, sí. Que es luz verdadera. Amén. Que es Cristo Jesús, esperanza de gloria. Así es. Señor, es verdad cuando vemos tantas cosas de lo que está aconteciendo. Es verdad, Señor, humanamente nos afecta. Oh, Padre. Humanamente de repente trae incertidumbre, trae dolor, trae mil cosas, mil sensaciones. Pero qué bueno es tener tu palabra que es un ancla firme. Amén, amén. Que no podemos desconocer que la verdadera esperanza para este mundo no estará a cargo de instituciones, ONGs, políticos. Señor, la solución para Chile y para el mundo, Señor, tiene un solo nombre. Es Jesucristo, la luz verdadera que vino al mundo. Oh, Padre. Señor amado, y todas las cosas que en la profecía bíblica nos dicen, se están cumpliendo. Así es, Señor. Y que podamos vivir como redimidos. Enséñanos, Padre. En la luz del Evangelio. Señor, te ruego que traigas paz, abundancia de paz. Así sea. Muchos cristianos, sinceros, honestos, pero que están sufriendo más de lo necesario y que más, y tienen más información de conspiraciones que de tu palabra. No puede ser. Señor, que nuestra mente se llene de tu palabra. Así sea, Señor. Más que de cualquier noticia. Oh, Padre. Señor amado, porque cuando tu palabra mora en abundancia, hay paz, hay esperanza, hay gozo. Amén. Señor amado, no es que vamos a negar el sufrimiento, lo triste de lo que está pasando, pero podemos saber que nuestra vida está segura en ti. Así es, Señor. Y que todavía hay posibilidad de que muchos otros conozcan a Cristo Jesús. Señor amado, si hay una parte de la iglesia que está tibia, que está fría, Señor amado, tráeles a la comunión. Amén. Señor amado, que puedan volverse completamente a ti. Sí, que dejen toda tibieza y que puedan buscarte y que puedan confesar y confesemos todos, Señor amado, nuestros pecados, nuestras faltas y volvamos a la comunión verdadera. Y si hay alguno que todavía no ha entregado su vida a Jesús, Señor, dale la oportunidad hoy día, mañana, puede que sea tarde, hoy es día de salvación. Amén. Amén. Abre tu corazón, amigo, amigo, y dile, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor, lléname de ti, lléname de ti, lléname de tu espíritu, y quiero caminar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén.